Estás pidiéndome una explicación, no hay Yo sé que el culpable ha sido yo, cometí el error Pero una vez, solo una vez, no hubo perdón ¿Cuántas veces yo te perdoné? Ya se te olvidó Ay amor, amor, como te extraño Ay amor, amor, me está matando Esa soledad Ay amor, amor, como te extraño Ay amor, amor, me está matando Esa soledad ¿Por qué lo hiciste? Te fuiste de mi lado, te olvidaste del amor que te había dado Me abandonaste y no pensaste en los momentos tan felices que pasamos Porque saliste de mi vida, si nunca te engañé Lo mejor de mis días yo a ti te regalé Perdón, perdón amor, quiero que regreses a mi lado y a mis brazos otra vez Si supieras las noches de frío que pasó pensando en ti Si pudiera con esta canción decirte que te quiero a ti Ay amor, amor, como te extraño Ay amor, amor, me está matando Esa soledad Ay amor, amor, como te extraño Ay amor, como te extraño Como me duele perderte Mal no haberte retenido Es comparado con la muerte El dolor que se siente porque tú no estás conmigo Ay amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás amor? Ven y perdona, perdona mi error Tú fallaste, en mí no pensaste, no me valoraste ¿Por qué lo hiciste? Compréndeme, cansé Esto no lo aguantaré, déjame que esto me hiciste Si me perdonas, yo te prometo que te voy a dar Una noche loca, hay de la que no te arrepentirás Yo no te da placer, esta noche quiero hacer del amor Solitos tú y yo, recuperemos del amor Hay que una vez existió No has pensado en mí que pronto has olvidado Las noches que te he dado Los momentos de placer que disfrutamos tú y yo Sé que la razón hoy está de tu lado Pero te dejo aclarado Que si no regresas pronto me voy a morir de amor Ay amor, amor, como te extraño Ay amor, amor, me está matando esta soledad Ay amor, amor, como te extraño Ay amor, amor, me está matando esta soledad Hoy está mis récord Produción La recta del flow Naito Mister Andrew Oye Lili Flow Music Y ahí vamos andando Prima pa' querer Prima pa' querer Prima pa' querer Prima pa' querer Yeah Prima pa' querer 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 Yeah Prima pa' querer Gracias por ver el video.